Buenas tardes Eugenia, ¿qué vienes a jugar a pádel? Hola, muy buenas, sí, venimos ahora a hacer un poquito de deporte, todos los viernes aquí a las 6, reina. Venga, pues nada, te acompaño. Venga, pues vamos. Bueno, pues cuéntame, el pádel es algo más que un deporte para ti, ¿no? Pues sí, el pádel para mí ahora es como una válvula de escape. Desde que me diagnosticaron un cáncer de mama, hace ya 5 años y medio, pues lo mío era el de deporte, pues era la equitación. La equitación me la prohibieron, entonces me refugié en el pádel, pues bueno, para quemar un poco el estrés y liberar un poco la cabeza. ¿Tienes que tener alguna precaución especial en el pádel después de la enfermedad? No, hombre, el brazo izquierdo no tengo mucho movimiento, de hecho por ahí no puedo montar a caballo, pero especial ninguno, no, cuidaos ninguno, más que bueno, que no me dé ningún golpe fuerte, que no tenga una caída sobre él, más nada. Hola chiquis. Hola mami. ¿Qué tal? Bien. Bueno. ¿Recalentaron? Sí, están empezando a dar ahí unos pares. Bueno, pues ahora voy yo. Pues mira, yo me lo descubrieron en diciembre del 2008, concretamente el 26 de diciembre del 2008. Me diagnosticaron no solamente un cáncer de mama, sino dos, tenía dos en el mismo pecho. Entonces, pues bueno, nada, decidieron hacerme mastectomía y después de la mastectomía, pues vino la quimioterapia. Prácticamente, pues fue un año de quimioterapia. Y en los últimos meses de la quimio, pues decidí que, bueno, que algo tenía que hacer, porque quedarme tirada en la cama, que era lo que más me apetecía, sinceramente, pues tenía que moverme, tenía que hacer algo, sobre todo por los niños, ¿sabes? Porque quedarme en casa no me ayudaba, ni a mí, ni a ellos. Entonces, con un poco de fuerza de voluntad y siendo siempre muy positiva, pensando siempre que iba a salir de todo ello, pues decidí arrancar y ponerme a jugar al pádel, que era una de las cosas que podía hacer. ¿Y ahora mismo en qué punto estás? Cuéntame. Pues ahora mismo estoy con tratamiento, me queda hasta diciembre todavía, son otros siete meses más que me alargaron. Y, bueno, las pastillas, pues bueno, es como te digo yo, es mucho dolor de huesos, es una sensación extraña en el cuerpo, pero bueno, voy tirando, voy tirando con ello. Pues te dejamos que juegues el partido. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Bueno, Eugenia, cuéntame, ya terminasteis el partido, ¿qué tal, cómo te sientes? Bueno, pues sí, pues muy bien. La verdad es que muy bien. Esto es, pues bueno, eso es lo que te comentaba antes, es un poco de liberar un poco la adrenalina y no pensar. ¿Te costó mucho decidir volver a practicar deporte, decidir un poco una vida activa? Decías antes que había ocasiones en las que te costaba levantarte de la cama. Sí, sí, no, costarme, hombre, sí, todo supuso un esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que con la ayuda de mis hijos, pues bueno, fue relativamente fácil. Lo cómodo, sí, quedarme en la cama, por supuesto, pero yo creo que el verme como estoy ahora, el mirar hacia atrás y ver, caramba, pues lo estoy superando y yo creo que en breve, pues tendré una alta. Yo creo que verme así es lo que realmente es una recompensa. Bueno, pues muchas gracias, Eugenia, te dejamos que vayas a ducharte. Venga, muchas gracias y hasta luego. Venga, vamos, chiquis. ¿Bien? Besito. He tenido una grave enfermedad que he tenido, que fue una leucemia y un trasplante de médula. Pude volver, gracias a mi ímpetu en el deporte, pude volver a hacer una vida totalmente normal.